El mundo nunca para de girar 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 El mundo nunca para girar El mundo nunca para girar El mundo nunca para de girar El mundo nunca para de girar El mundo nunca para de girar El mundo nunca para 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 girar El paracaídas El paracaídas fue inventado El paracaídas fue inventado cerca de un siglo antes de que existieran los aeroplanos El paracaídas fue inventado cerca de un siglo antes de que existieran los aeroplanos Le recordamos que nos puede echar un saludo en redes sociales Estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter como Versión Beta TV Y como para subir de un poco la altura a nuestro programa ¡Qué poético! Poesía de 6 y 11 de la tarde, la hora que sea si nos está viendo de repetición Vamos a traer a un aficionado a la aviación Él es también músico y alguna vez nos ha acompañado en Versión Beta Nos gusta tanto, la verdad, lo que hace que lo trajimos al estudio Para que nos contara un poquito más sobre su historia Se llama Carlos Montañez y es nuestro invitado hoy a Versión Beta Carlos ¡Hola Carlos! ¡Qué bienvenido! ¡Qué bienvenido! ¡Qué bienvenido! ¡Qué bienvenido! ¡Qué bienvenido! Bueno, a Carlos se lo habíamos visitado una vez en la casa Y nos había mostrado precisamente uno de sus juguetes También en Campus Party nos lo encontramos hace ¿qué? ¿dos años? Sí, hace dos años, Campus Party Medellín Dos años Y con sus amigos nos mostró también este simulador que se inventó él mismo, ¿cierto? Sí, los instrumentos pues se consiguen, se compran Y ya lo que es la construcción y la ingeniería y todo eso sí fue colombiana, paisa Bueno, Carlos, desde que nos conocimos hace dos años, desde que estuvimos en Campus Party Desde que pasabas toda la noche Quedaste de llamarme para enseñarte y nunca volvió Y nunca te llamó así es Así como en televisión el tiempo de nosotros es corto, entonces hay algunas cosas que no se dan Pero, finalmente, ¿qué ha pasado y cómo ha evolucionado el tema de la aviación virtual desde que nos conocimos hasta hoy? Bueno, ha evolucionado bastante, hablando desde el punto de vista de software Ya lo que es el simulador X ha evolucionado bastante Tanto las mejoras, texturas y muchas cosas que la aviación en la vida real van evolucionando Tanto debe ir evolucionando los simuladores Ya hay unos simuladores demasiado complejos que ya sí definitivamente no es un juego Esto realmente es algo para el que les apasione y que realmente quieran estudiar aviación Carlos, ¿le has metido nuevos juguetes a tu juguete? ¿Lo has engañado en estos dos últimos años? ¿Qué tiene de nuevo? ¿O cambiaste los gráficos, las imágenes? Sí, hoy traje pues el último simulador que es el Prepar 3D versión 2.5 Ese es el que está pues ahorita como calientico Incluso algunos ados, algunos escenarios Lástima no los puedo instalar porque no son compatibles con esta nueva versión Pero no, la cabina tal cual la conocieron No he tenido el espacio para hacer la cabina como la quiero hacer Que es con las sillas de la Cessna y todo Pero sí les traigo unas cosas nuevas Que es por ejemplo el aeromodelismo, en estos dos años he incursionado en el aeromodelismo Y les he traído uno de los aviones preferidos míos Pero ya, vamos por partes Listo, vamos por partes Para los que no te conocen, para los que no nos ven desde hace dos años Para los que hoy por primera vez en su vida Si es la primera vez en versión beta, gracias por vernos Y si no, pues también gracias ¿Qué es lo que vos haces? ¿Qué es lo que tienes acá? Explícanos, así como abuelo de pájaro ¿Cómo funciona y qué es este montón de equipos que tenemos en la mesa? Perfecto, aquí tenemos una cabina de una Cessna Para simular el vuelo de una Cessna Desde la 152 hasta una 208 prácticamente ¿Qué quiere decir eso? Son modelos de aviones Que van siendo un poco más grandes O que la tecnología o que los instrumentos van siendo actualizados Tenemos pues el iPad con las cartas de navegación reales ¿Es este de acá? Exactamente, acá lo tenemos ¿Ahí? Exacto, acá estamos con la carta de Río Negro Con el ILS de aproximación Y en esta cabina pues tenemos todos los instrumentos de mando Pues que tiene generalmente este tipo de avión Ok Tenemos los pedales que ese es el timón Y el acelerador y bueno y la CPU y ya con lo que uno quiere arrancar ¿Este tema del aeromodelismo se une con este asunto de los simuladores de vuelo ¿O son dos cosas completamente distintas, Carlos? Eh, qué buena pregunta O sea, las dos cosas son para lo mismo Es para volar, ¿cierto? Pero se usan de manera diferente La simulación de vuelo es algo más académico Es algo más de estudio Realmente usted saber de aerodinámica Saber de velocidades Saber un montón de temas aeronáuticos Para poder entender y poder llevar a cabo un vuelo virtual, ¿cierto? El aeromodelismo también debes conocer el tipo de avión Debes conocer sus velocidades, su peso, su motor, su hélice, su superficie alar Y lógicamente el control Hay que aprender a volarlo Lastimosamente aprendiendo uno estrella Y cuando estrella es que duele En el simulador nos estrellamos y vuelve a arrancar Y no pasa nada Pero en el aeromodelismo sí, lastimosamente estrellamos y duele bastante Carlos, hablemos sobre ese avión que tenemos acá Este aeromodelo ¿Qué cosas bacanas tiene? ¿Qué características tiene frente a los demás? O sea, contanos un poquitico de este nuevo juguete que tienes dentro de tu familia Bueno, listo ¿Qué tiene este avión que me gusta mucho? Primero que todo su diseño Y una historia muy bonita sobre la Cessna Pero más que todo su diseño, su construcción y su forma, su pinta, su vestir Me parece muy bonito Este aeromodelo que tiene de especial Es un aeromodelo a escala ¿Qué quiere decir a escala? Que trata de simular, trata de semejarse a un avión real Ok ¿Cierto? En el aeromodelismo hay muchos tipos de aviones, hay muchos tipos de vuelo En los cuales hay unos aviones que no existen Pero en el aeromodelismo vuelan Y en la vía real no existen Este es un avión que en la vía real existe Entonces ese se llama un aeromodelo a escala Hemos visto, Carlos, que generalmente esto además es uno de esos hobbies que se comparten La idea es que se van en grupo Se van varios amigos que tienen sus aviones a un lugar chévere Donde puedan tener un buen espacio Y volarlos Tú también tienes tu grupo Hablarnos un poquito de 2.4RC Listo 2.4RC es un proyecto que tengo en conjunto con un compañero de aeromodelismo Que es Juanes ¿Y qué queremos? Siempre que nos metemos a YouTube o investigar sobre aeromodelismo Siempre encontramos videos internacionales Siempre es de Estados Unidos, siempre es de Brasil o de Argentina Y casi no hay material audiovisual colombiano Exactamente Y si lo hay es con el celular vertical y temblando Y entonces termina uno mareado de ver esos videos Entonces Juanes y yo quisimos como empezar a entrevistar a los pilotos Que llevan mucho tiempo acá Llevan muchísimo tiempo Tienen una historia, un documental que es mi meta en 2.4RC Llegar a hacer un documental del aeromodelismo antioquiano Y hay una historia increíble sobre eso Cómo inician las pistas El grupo al que pertenezco en el aeromodelismo se llama Latin Hobbies Tenemos la pista en Belén-Manzanillo Allá la tenemos, allá es donde practicamos, allá es donde los llevamos Pero de igual forma hay más pistas en Antioquia En Guarnes, entre Guarnes y Río Negro Está la del Club Llano Grande, está Aerofly, está Los 10, está el Caravanes Hay pistas y lo bacano es que es como en el simulador Cambias de escenario, en el aeromodelismo también cambias de escenario Eso sí le toca madrugar para ir a aprovechar todo el día Pero podemos cambiar de escenario muchas veces Y con este, ¿qué has logrado hacer? O sea, tenemos acá por ejemplo dos sillitas, me parece muy interesante Creo que no se ve desde ahí, es imposible verlo ¿Podemos inclinarlo? Sí, lo puedes inclinar, pero las no las podemos quitar porque están conectadas Aquí, ustedes ven, hay dos sillas, hay otras dos adelante Y la cabina Sí, la parte de la cabina se ve muy exacta Lo que normalmente tendríamos dentro de una aeronave Hablemos de características, Carlos Exacto Potencia que tiene el avión, tiempo de vuelo, autonomía Bueno, me voy a sentar Claro Ya estoy viejita y la rodilla me duele ¿Qué pasa con el aeromodelismo? Ha evolucionado tanto que ya ha llegado el aeromodelismo a ser eléctrico Pero para mí, sinceramente y en lo personal El eléctrico me parece que es como mantequilla sin... Esa arepa sin mantequilla Entonces este es un aeromodelo, una Cessna 182 que tiene un motor 91 S Ajá Tiene un motor 91, esa gasolina, nitrometano ¿Se puede prender o no trajiste la gasolina? No, no traje la gasolina, no porque les vuelvo esto a Canadá Listo Ojalá puedan ir a la pista, los invito porque vamos y lo veamos volar Sebastián tiene una visita más pendiente que hacer Sí, claro que sí Sí, como visita pendiente Bueno, tiene la superficie al ar, ¿cierto? Tenemos los alerones, que los movemos desde este stick Sí ¿Cierto? Tenemos los flaps, que ahí los están moviendo Que no son para frenar, sino que es una superficie hipersustentadora Ok ¿Cierto? Tenemos el elevador en la parte de atrás Allá estoy moviendo atrás Y tenemos el timón de cola o rueda que llaman ¿Cierto? Ya un conjunto, entonces empieza uno a acelerar Esto empieza a girar, al girar empieza a hacer una superficie de aire Bien, pues una potencia de aire Empieza a jalar el avión y ya es un conjunto de coordinación de entre todos Que pueda llegar a hacer el vuelo Ya vamos a volver contigo Carlos Para que nos muestres además como funciona este otro simulador de vuelo Y le contamos a usted más sobre este hobby de Carlos Pero le vamos a mostrar una imagen que probablemente lo sorprenda un poco Las videollamadas tal como las conocemos nosotros ahora Creemos que es un invento nuevo de internet, de los señores de Skype Está usted muy equivocado, se imagina hace 50 años La posibilidad de hacer una videollamada, mire esto El servicio comercial oficial Rahmen de teléfono Gracias. Esta maravilla retrofuturista es totalmente real. Su nombre es Picture Funny. Se trata de un aparato revolucionario que presentó la empresa AT&T el 20 de abril de 1964. Está cumpliendo 50 años y este lanzamiento se hizo en la Feria Mundial de Nueva York y permitía hacer una videollamada mucho antes que los señores de Skype se inventaran este asunto. El sistema transmitía una imagen cada dos segundos, pero era suficiente para dejar boquiabiertos a los espectadores de hace 50 años en esta feria. Lograron establecer una comunicación entre Nueva York y Disneylandia. Se llegaron a conectar varias unidades en forma de cabinas públicas entre ciudades de Estados Unidos, Chicago, Nueva York y en Washington. El camino de estas videollamadas parecía ser exitosísimo y los señores de AT&T creyeron que ya estaba todo listo. Pero después de 15 años de haber intentado desarrollar mejor este aparatico se dieron cuenta que la inversión de 500 millones de dólares que la empresa tuvo que hacer no fueron muy rentables. La verdad, salía muy costoso en ese tiempo hacer una llamada y valía más o menos unos 30 dólares en aquel entonces, hacer una llamada de dos o tres escasos minutos, por lo que el intento desistió. Sin embargo, ahí estaba la idea guardada que probablemente los señores de Skype ya conocían. Bueno, Carlos, ahora sí cambiamos esta pantalla que tenemos ahí para poder ver el simulador. Tenemos ahora sí el simulador abierto, el que nos estabas contando ahorita. Entonces, bueno, ¿qué tenemos acá? Este es el simulador de vuelo, ¿cierto? En este caso tenemos una Cessna 182 igual a esta, pero con unas texturas de Coljet, que Coljet es una aerolínea virtual, por la cual nosotros pues volamos, aprendemos, tenemos instructor, tenemos controladores y todo eso, ¿cierto? Entre otros. Y en este caso tenemos una Cessna de la Guardia Costera, ella venía con otra textura, pero gracias a hangar a aeromodelos, este avión pudo coger esta textura de Guardia Costera. Vale. Entonces, las texturas entre los aeroneses pueden variar y entre otros pues hay muchas más pinturas. ¿Qué tenemos acá? ¿Hacemos el vuelo? ¿Se monta o qué? Dale, yo si querés me monto. Listo. Les voy a poner mientras tanto varias vistas, tenemos que coger una velocidad adecuada. Entonces, en tierra tenemos que ir, tenemos que ir con los pedales, le vamos dando dirección en tierra. Hasta que cojamos una velocidad de 80 kias o más para poder empezar a hacer un ascenso positivo. Ok. Listo, ahí estamos llegando a los 80. ¿Qué es lo que normalmente te pasa en cualquier tipo de área? Exactamente, entonces acá, como pueden ver, empezamos a ascender. Ahí se supone que estarías en un escenario ficticio que... Se supone que estamos en Río Negro, pero como te conté, es una versión muy nueva. Sí. Entonces, los escenarios colombianos no son compatibles con esta última versión del simulador. Ok. Por lo tanto, allá Río Negro no se nos ve, pero si lo tuviéramos compatible, se vería perfectamente el escenario de Río Negro. Listo. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Quién desarrolla este tipo de simuladores? Sé que antes lo estaba desarrollando Microsoft, cerraron la línea de simulación aérea, ¿y ahora qué se está encargando de eso? Listo. Ahora, pues el rumor que se tenía era que Lockheed Martin, que es uno que hace aviones reales y de guerra y todo eso, jets, compraron el simulador a Microsoft. Ok. Entonces decidieron seguir desarrollándolo y ahora se llama Prepar 3D. Pero quién sabe, Microsoft le dio envidia y otra vez parece que volvió a sacar otra nueva versión. Este es el simulador, entonces acá estamos dando una vuelta por Río Negro, estamos virando por izquierda rumbo 180 grados para volver otra vez y ponernos en la pista y hacer un aterrizaje exitoso. Espero no estrellar. Carlos, a la hora ya tienes tu iPad con un mapa que te está mostrando las rutas reales. No son solamente unas rutas que se imagina uno, digamos, para un juego, sino que son las rutas reales que hacen los aviones, por ejemplo, en Medellín. Exactamente. Aquí tenemos una carta de aproximación por ILS al aeropuerto de Río Negro. Todas estas frecuencias, estos valores, estas frecuencias de los radios y de antenas que están en tierra realmente, nosotros los metemos acá en los radios para que los interpreten estos instrumentos y nos puedan decir dónde estamos ubicados en altura, espacio y tiempo. Entonces, por ejemplo, acá estamos virando por izquierda, se supone que estamos acá y es, viramos por izquierda, vamos a rumbo 0080 para llegar aproximadamente a la senda de planeo del ILS y cogemos rumbo 005 y eso nos, acá en el simulador, nos debe mostrar la pista al frente. Por eso muchas veces dicen, uy, qué tanto son los pilotos que van volando entre las nubes y no saben para dónde van. Es gracias a las cartas, a los radios y a los instrumentos de vuelo. Desde la aviación virtual, yo hago parte hace varios años de IBAO, no muy activo, pero hago parte de la comunidad de pilotos en línea que se llama IBAO y de controladores y demás. Y sé que son unos de los más activos en Latinoamérica, ¿no? Sí, señor. Son unos de los más activos y sigue creciendo. Realmente es muy satisfactorio saber que la simulación abarca entre niños, jóvenes y adultos. Tengo amigos del simulador, pilotos reales que terminan un vuelo real, terminan en ADA o en Easy Flight, donde sea, y llegan a volar, o sea, se conectan, no se esperan y llegan a volar en su casa. Y nos dicen, hey, pero acá se llegan de vuelo, estás cansado, es que no, vamos a volar, no, vamos a volar. O sea, realmente esto es pasión, esto es amor por la aviación, esto es amor por los aviones, esto es más fuerte que a la novia. Ay, 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 lo debe estar viendo la novia. No, está lleno usted, está lleno. Ay, ay, mucho cuidado. Carlos, ahí pareciera que no estás haciendo nada o es que estás parado. Bueno, en estos momentos para poder concentrarme y estar, interactuar con usted, lo tengo en modo de piloto automático. Entonces, ya le di un rumbo, le di una altitud y le activé el piloto automático y de esa manera ella sigue lo que yo le dije que tenía que hacer. Yo creo que podemos ir virando por izquierda nuevamente, aquí vamos a ver dónde tenemos el aeropuerto. Estaría atrás. Míralo allá. Y ahí lo que haríamos sería coger el rumbo 005, como estás diciendo. Exactamente. Eso lo puedo hacer para probar el simulador. Tú, claro, bien pueda. Si lo estrella me lo paga. No, no me voy a estrellar, tranquila. Bueno, sí, permiso. Si desea entonces... Lo llevo a curso 005. No, ahí estamos en curso, debes hacerlo en HDG 180, pero entonces lo debes hacer por izquierda, o sea, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y lo llevo a... Exactamente, entonces fíjate que él ahí empieza solito, empieza solo a 005. Exactamente, ahí ya le estamos dando rumbo por izquierda para poder alinearnos con la senda de planeo del ILS y que es el mismo rumbo que tiene la pista de Río Negro. De ahí el descenso, ¿cómo lo planeo? El descenso ya por ILS, el instrumento HSI, aquí ya nos dice, en este punto ya nos dice qué altura y qué rumbo es el que tenemos que tener. Espérame un segundo, ¿esto se está moviendo solo? No, 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 no. No, ah, bueno, tú y yo. Todavía no he llegado allá, todavía no he llegado allá. Listo, entonces se supone que en este momento estoy... Si deseas vamos a apagar piloto automático para que lo lleves manual, listo, entonces apagas piloto automático. Hay que volver, hay que... Exacto, entonces vete ya para el... Yo te voy a asistir acá con la velocidad. Listo. Listo. Vamos a meternos a la cabina. Ahí la tenemos, la pista está allá del frente, si ve el papis. El papis son cuatro luces que nos advierten a nosotros visualmente si estamos muy alto, si estamos en una senda de descenso correcta o estamos muy abajo. ¿Estas lucecitas? Esas lucecitas. Fíjate que ahí están blancas, ahora deben empezar dos rojas y dos blancas. Ajá, mira, por aquí apareció otra. Mientras uno se va acercando se van haciendo más visibles, ¿no? Se van haciendo más visibles, exactamente. Ahí nos estás diciendo que estamos un poco altos. ¿Por qué? Porque están las cuatro blancas. Cuando él empieza a realizar un poco más de descenso, después de esta montaña, empieza dos rojas y dos blancas. Eso quiere decir que vamos en un descenso óptimo. Ah, si vas para la montaña para que las veamos, por favor. Se supone que aquí yo estaría entrando, siendo la vía real, al Valle de San Nicolás. Vamos a pasar por el mall de Llano Grande, por el club de Llano Grande, vamos a pasar por la carretera que va hacia San José, creo. Exactamente. Ah, este mon sí sabe. ¿No tengo que bajar? A ver dónde están las luces. Podemos poner flaps. Llevamos una velocidad bastante congelada. Míralas, allá a la izquierda estoy muy alto todavía. Pero bueno, lógicamente recuerden que les dije que los escenarios no son compatibles con esta versión. Ok. Exactamente. ¿Y ya vas a aterrizar? Ese es el, se va, cuidado, se va, se va, se va. Mira ahí el papi, mira las cuatro luces. Ah, aquí sí se ven ya súper claras. Exactamente. Listo. Uy, la aterrizada es lo más difícil. ¿Cómo? Con los dos, exactamente, con los dos pedales aplicamos el freno, ahí sí frenamos. Es que tengo unos compañeros que dicen que los flaps son para frenar y los flaps no son para frenar. Para generar sustentaciones. Exactamente. Exactamente. Ay, muchachos, ay, muchachos, hola, por ahí sus simuladores de vez en cuando. Este está muy bacano. Carlos, siempre hay gente que seguramente te ve y dice, qué chévere, yo quiero, cómo aprendo, qué debo hacer, cómo puedo tener yo un juguete de estos en mi casa. ¿Vos das asesorías, tenés en esos grupos las puertas abiertas siempre para que cualquiera que quiera aprender llegue? Claro que sí, igual como les digo, esto realmente es para el que le apasione, para el que sienta amor por la aviación, como la sentimos vos y yo. Sí, sí, mucho. Entonces, es, o sea, sí bacano dar clases y todo eso, pero realmente al que le apasione. El que no le apasione es como, como es una arepa sin mantequilla, no vas a ver lo mismo. Igualmente tenemos el grupo, pues que les digo de Latin Hoops en IBAO, también pueden aprender, es totalmente gratuito. Hay mucha información en internet sobre el simulador sobre aeromodelismo, que también desde 2.4 queremos enriquecer a nivel nacional y local toda la parte del aeromodelismo. Eso es lo que queremos, eso es, muchísimas gracias por la invitación. Pues me voy, oh, todavía no. No, tranquilo, todavía no. Una pregunta, desde términos económicos, por ejemplo, voy a empezar con uno de estos joysticks, qué pena meterme por acá. Tranquilo. Detrás, este joystick con el computador, como para hacer un comienzo básico, cuánto puede oscilar y uno se puede meter de lleno al hobby. Bueno, para el simulador de vuelo sí es, sí es lo ideal, tener una muy buena, una PC, una CPU, tener una, con una muy buena, ahí se fue el que estrellé este fin de semana. Ah, le pasó, le pasó mucho. Sí, quedó, quedó bien, bien, bien estrellado. Como les decía, la CPU tiene que ser una muy buena, puesto que el simulador requiere mucha información y requiere mucho procesamiento. Entonces, sí necesitan una máquina más bien potente. El joystick, pueden iniciar el aeromodelismo con un joystick, incluso yo inicié con ese. No sé, sino que ya de ahí en adelante ya empieza uno a darse cuenta que quiere más y quiere más y uno no para, y uno no para, y uno no para. En el aeromodelismo, en el simulador empecé con un jet y la cabina, y en el simulador empecé con un avión y en 10 meses ya tengo 7. ¡No! Entonces, uno no para, uno no para, uno no para. Pero así somos todos, todos los que le pregunte, todo es igual. ¿Y hay recomendaciones también como sobre sistemas operativos, nuevas versiones o cosas así para poder tener esto y que ruede bien en esa CPU? Sí, como les digo, en el sistema, en el, desde el punto de vista del software hay muchas incompatibilidades. Entonces, es una, es una carrera y es una constante investigación sobre cómo configurar el simulador con unos sistemas operativos que algunos funcionan, otros no. Y es una carrera, uno empezar, desinstale, instale, prueba, error. Entonces, es una tarea bastante ardua. Tienen que tener tiempo para poder hacer eso. Por ejemplo, ayer me quedé hasta las 3 de la mañana tratando de que me prendieran unas, porque este simulador nuevo no es compatible con algunas cosas. Entonces, me toco, en vez de unas configuraciones, unas cosas para poder, para que pudiera funcionar. Y bueno, gracias a Dios funcionó y lo me hizo quedar mal. Carlos, a los que amen la aviación, a los que te quieran preguntar algo, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, sobre el aeromodelismo, nos pueden encontrar en 2.4RC, lo pueden meter inmediatamente en el buscador de Facebook. Estamos haciendo unos videos muy bacán, una fotografía profesional muy bonita. Estamos en pro del aeromodelismo, de ahí no estamos ganando dinero. Esto es por amor a la aviación, por amor al aeromodelismo. No estamos ni vendiendo, ni cambalachando, ni prácticamente pues haciendo negocio con eso. Simplemente queremos resaltar el aeromodelismo nacional y sobre todo local, que es bastante bonito. Es bastante bonito. Me pueden encontrar en Facebook como Carlos Alberto Montañez, 2.4RC y las diferentes páginas de aeromodelismo que hay a nivel local. Carlos, muchas gracias por haber venido aquí a Versión Beta. A ustedes por el espacio. Siempre me divierto mucho. Vea, ustedes me imaginan el trasteo traer esto. Eso es porque realmente amor y pasión por eso y entre más podamos difundir este hobby, este deporte y esta pasión, es todo lo que sea, la orden y bienvenidos a la pista cuando quieran ir, vamos, hacemos picnic, comemos anduchitos. ¡Qué bueno! Y pasamos un día bien bacano, bien bonito y viendo aviones. Ah, bueno, recomendación. El aeromodelismo es, como es de bonito, es de peligroso. Es un hobby bastante, es de mucho cuidado. No volar solo siempre es una recomendación bastante pesada, puesto que no se sabe el avión, pueda perder señal, se pueda ir el avión, le pueda caer a alguien, pueda caer a un carro. O sea, es realmente muy bonito, hermoso este deporte, este hobby, pero también es muy delicado, entonces es un llamado también. Y no es tan fácil como creen que la primera vez sale y huela y ya. No, realmente, bueno, se nos acabó el tiempo, pero les queríamos usar el simulador de vuelo de aeromodelismo y para que lo practiquen, para que volaras, él ya voló, para que volaras. Sigo yo, sigo yo. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Bueno, a ustedes les vamos a presentar esta Feria de la Ciencia, como todos los años en la ciudad de Medellín, se realiza aquí en el Parque Explora y ahí se reúnen los mejores proyectos de ciencia, robótica, tecnología, de los más pequeños y los más jóvenes de los colegios de la ciudad. ¿Qué está pasando este año en esta Feria de la Ciencia? Se lo contamos aquí en Versión Beta. Hoy estamos en la institución educativa de Dinamarca, en el barrio Castilla, en la Comuna 5. Estamos iniciando nuestro ciclo de ferias locales de la Feria de la Ciencia 2015. ¿Qué es la Feria de la Ciencia? Creemos en imaginaciones nuevas, es porque realmente sabemos que los chicos, desde preescolar hasta un décimo grado, tienen unos potenciales muy altos en términos de creatividad e innovación. Entonces, buscamos es la pregunta, despertar la curiosidad de los chicos, entender el para qué y el por qué de las cosas. Newton estableció que un fluido sometido a una fuerza externa, este rebota, como por ejemplo cuando tiramos una piedra a un lago, pues este salpica. El fluido nonotoniano no sigue las leyes que Newton estableció para los fluidos. Este, al ejercerle fuerza externa, en vez de salpicar, se solidifica. Entonces, si pueden ver, al someterle como una vibración, se vuelve como, va tomando ciertos tipos de figuras. A simple vista, es una elegancia, es algo que uno nunca ve, pero es que realmente no sirve para nada, pues así, para la humanidad ni nada de eso. Entonces, aquí entra nuestro proyecto. ¿Cómo podemos aplicar estas propiedades para la vida cotidiana, para ayudar a la humanidad y todo eso? Como cuando yo le ejerzo una fuerza, dependiendo de cuánta fuerza le ejerce, este se va a compactar más y más. Entonces, pensándole de esta forma, si yo hago un chaleco lleno de este fluido, generaría un chaleco antibalas, ¿cierto? Y gracias a su flexibilidad, esto se puede aplicar en lugares que los chalecos modernos fallan en estos días, que es proteger lo más importante, el cerebro y la cabeza. Entonces, aquí llega nuestra investigación, que es, ¿qué tantas cantidades de maicena y agua? Porque realmente eso es de lo que está hecho, maicena y agua. Dependiendo de la cantidad, podemos hacer que este se compacte más y más para generar esa repulsión contra el agua. Nuestro objetivo en el proyecto es dar a conocer diferentes teorías que se creen, que se han investigado sobre cómo se originó la vida en la Tierra. La teoría del creacionismo es la que nos habla de que esa fue la que creó Dios. Otra de estas teorías es la teoría cosmogónica. Esta teoría nos dice que hace millones de años meteoritos que venían de otras galaxias chocaron con la Tierra, liberando moléculas que con el paso del tiempo crearon al primer ser vivo. Esta teoría, la bioquímica, nos habla de que hace mucho tiempo la Tierra tuvo grandes erupciones volcánicas y antes no tenía oxígeno. Gracias a estas erupciones volcánicas, las erupciones liberaban unos gases que tenían vapor de agua. Más otros, por ejemplo, como hidrógeno y nitrógeno, se unieron en la atmósfera para formar el oxígeno y el primer ser vivo, que podemos decir en este caso, que es la célula pluronariosa. La otra teoría es la generación espontánea. Esta teoría la planteó Aristóteles, quien dice que la vida surge espontáneamente. Por ejemplo, la basura produce ratas, el suelo produce plantas y el agua del mar produce peces. Bueno, para demostrar que esta teoría es falta, nosotros hemos realizado un experimento similar de Francisco Reddy. En cada frasco poner cada porción de carne, cada frasquito de número era lo de normal 3. En el frasco hoy no pudimos notar que la carne comenzaba a sinretarse y volverse más pálida y a perder su tamaño. En el frasco 2, los mosquitos se paraban aquí y ponían sus larvitos, pues sus huevitos, los mosquitos grandes. Y en el frasco 3, en la primera semana notamos que los mosquitos obviamente entraban y disfrutaban de la carne. Y después ponían sus huevecillos para que nacieran los largos. La explicación a esto es que los mosquitos son los que ponen los huevos de gusanos para que nazcan los gusanos. Y pues no es que al podrirse mágicamente van a aparecer los gusanos, no, simplemente es gracias a la intervención de los mosquitos. Nosotros evidenciamos en nuestra institución la falta de enchufes, de conexiones para conectar celulares. De ahí salió la idea de crear un robot, un carro celular que cargue con una batería, se alimente y con otra batería cargue a celulares. Entonces lo que hace el carrito es que tú desde tu aplicación móvil, desde tu celular, llamas al carrito y él llega hasta donde estás tú. Abre sus compuertas y permite que cargues tu celular sin ningún problema. Antes de el sensor de toque haría las veces de aplicación, pues en este momento como la aplicación viene a estar en nuestra segunda fase, no la tenemos. Esto es como la ruta del colegio a pequeña escala y por ejemplo donde está el robot es la zona de carga y aquí son las oficinas en donde tú estarías. Bueno, el panorama en términos de ferias internacionales estamos muy bien. Tenemos la posibilidad de participar en categorías de ingeniería, medio ambiente y ciencia. Tenemos la posibilidad de que los chicos en esos escenarios internacionales interactúen con otros países y conozcan otras experiencias y otros enfoques que tienen instituciones educativas tanto justiciales como privadas en el mundo. Son escenarios de encuentro donde ellos también participan en lo que es el análisis de los diferentes proyectos y permite que conozcan otros enfoques y que además se relacionen y conozcan otros escenarios de la ciencia y la ingeniería a nivel mundial. ¡Esta es la frase! Si los videojuegos afectan al comportamiento, no entiendo cómo mi armario puede estar tan desordenado después de tantas horas dedicadas a jugar, Petris. Es una frase de arroba Kevin bajo corner 1. Si usted es de aquellas personas que creía que lo conocía todo en el internet, le cuento que sus conocimientos pueden quedarse en un 10%. Es decir, lo que usted conoce de internet, Facebook, Google, Twitter, representan solo la parte superior de esta imagen. Lo que hay de ahí hacia abajo es lo que se conoce como la Deep Web. No solo es una red que busca algunos contenidos macabros y negros, sino que también sirve para encriptar cierto tipo de información muy sensible. Aunque para eso tenemos un invitado. Él se llama Álvaro Soto, es un experto en seguridad informática y es nuestro invitado ahora en Versión Beta. Álvaro, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás Álvaro? Bienvenido. ¿Cómo estás? Álvaro, contemos primero un poquito a qué se refiere ese término de el internet profundo y cómo surgió ese asunto en el mundo de la web. Bueno, mira, internet profundo existe desde hace mucho tiempo. O sea, eso yo creo que nació antes inclusive que la misma internet. Es una red que actualmente contiene entre 60 a 70 veces más contenido de la internet que todo el mundo conoce. Se inició con fines de desarrollo científico, con fines de intercambio de datos y luego se fue generando redes privadas para intercambio de información entre distintos países, por fuera de la red normal, sobre todo con países, por ejemplo, de tipo asiático o de algunos países en el norte o en el medio oeste que tienen restricciones para la libertad de expresión de las personas. Entonces, sus orígenes fueron buenos. La intención inicial fue buena. Tristemente ahora se está utilizando mucho para temas criminales. ¿Qué puede encontrarse uno dentro de esa red, dentro de lo que no conocemos de internet? Yo la pregunta sería al revés. Yo creo que sería qué es lo que no se puede encontrar. Qué no se encuentra. Atención, cuidado, esto es material sensible, por favor, ustedes ahí en su casa. Mira, es increíble la cantidad de materiales. Aparte de que, si habláramos, por ejemplo, de piratería, no más, tú te encuentras casi que hay una biblioteca que se llama la Biblioteca Alejandría, donde encuentras miles de libros para descargar, por ejemplo, hablando solo de piratería. Pero lo interesante de esa red es que te encuentras muchos de los libros que fueron vetados a nivel mundial. Entonces, libros que son considerados peligrosos por ideología política o por lo que sea, los encuentras ahí. Manuales de terrorismo, por ejemplo. Encuentras todos los manuales para hacer desde una bomba atómica, literal, no es figurativo, hasta bombas molotov. Encuentras desde compras de armas ilegales hasta cualquier tipo de drogas, bueno, y 10 mil otro tipo de cosas. Pero también hay redes interesantes para la protección y el activismo, por ejemplo, social. ¿Qué tan monitoreadas están las redes en Colombia, Álvaro, respecto a ese tema? ¿Hay legislaciones, las autoridades vigilan que ciertas personas con ciertos fines estén ingresando en ciertos temas que se vuelven peligrosos, que ponen en riesgo la vida, la seguridad de los niños, por ejemplo? ¿Qué se hace en nuestro país en relación a eso? Mira, los monitoreos hay de dos tipos. Hay de tipo gubernamental, que siempre lo hay. Creo que nuestro querido amigo de Wikileaks ya hizo suficiente explicación de toda la cantidad de monitores que hay. Y también hay redes tanto gubernamentales, o sea, de policía que están haciendo investigación, como redes inclusive privadas buscando, por ejemplo, pedófilos. Voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Hay mucha restricción. Lo interesante de Thor es que es muy difícil de rastrear los orígenes. La última, digamos, persona que fue rastreada, que todavía no se sabe cómo, porque el FI no ha dicho, fue The Seed Road. Era una especie de portal, como una especie de subasta en internet donde se conseguía de todo. Drogas, dinero, lao de dinero, lo que quisieras. Y el tipo lo cogieron. El FI no ha dicho cómo, porque en teoría es imposible tratar de capturar una persona que esté metida en Thor porque sale por múltiples puntos, nunca se repiten direcciones. Entonces es complicado el rastreo. Se está hablando ahora que están creando y dando formas de interceptar ese tipo de redes, pero ya hay como tres o cuatro redes nuevas para evadir ese tipo de rastreos. ¿Podemos ver cómo funciona o cómo se ve Thor? Claro, por supuesto. A ver. Mira, es muy sencillo. Thor. Interesas con un navegador específico que es basado en Firefox, ¿correcto? Y las direcciones vas a anotar en la barra de tareas, en la barra de direcciones, que terminan en punto Onion. Sí. ¿Correcto? Entonces, aquí, por ejemplo, bajé algunas direcciones de ejemplos. Digamos, este es un sitio para comprar identificaciones de conducción falsas en Estados Unidos. ¿Dónde consigues... ¿Dónde consigues de Delaware, Illinois, Carolina? Bueno, hay una cantidad interesante de sitios donde puedes conseguirlo. Hay sitios como, por ejemplo, para conseguir tipos de hongos o drogas que pueden ser ilegales en algunos países, no en todos, en algunos países de tipo ilegal, ¿cierto? Y encuentras, inclusive, gente que te ayuda a lavar dinero. Entonces, es muy interesante. A través de la moneda más preferida, que es Bitcoin, ¿cierto? Este es un ejemplo. También puedes comprar armas, ¿cierto? El gobierno alemán hace menos de ocho meses o diez meses y se hizo una redada aquí, haciendo adquisición ellos mismos de armas y mostraron las armas, UCI y cosas que compraban y las mandaban por correo regular. Pero si es una red creada por gente que está detrás de lo malo de la red, entre comillas, ¿uno no caería mucho en virus, en hackers, en suplantación de identidad y dentro de esa misma red? Claro, yo creo que eso es lo más suave que puede pasar. Porque aquí las redes de crimen, hablo de crimen organizado, voy a saltarme la parte positiva de ONION, que es la protección de privacidad, derechos civiles y expresión. Voy a irme a la parte criminal. Lo que hay es increíble. O sea, encuentras gente que no solamente te roba la identidad y no solo te suplanta, sino que te puede hacer chantajes, te puede coger toda tu red y armar una campaña completa de extorsión, por ejemplo. O sea, ese tipo de casos ya están vistos. O sea, aquí hay desde lo más simple hasta lo más complejo. Entonces, tienes que saber dónde te metes. Y estamos en el primer nivel de Tor. Tor de aquí hacia abajo, o por decir algo, Internet o la Deep Web, tiene más o menos 10 niveles hacia abajo. Hay niveles tan profundos que se tienen que entrar con redes que son la punta de línea comando. Y estoy hablando de las redes que son de lo que uno vería en los computadores de pantalla AMBAR en los 80. Todavía existen esas redes, donde solo se entra por invitación o tienes que entrar a traer de distintos servidores en múltiples partes del mundo hasta que llegas a ese punto de bajar esa información. Álvaro, es inevitable, perdón, Sebas, hablar de este tipo de cosas. Además, yo, por ejemplo, soy una partidaria que el tema de la educación tiene que ser un tema completo. A la gente hay que hablarle que el mal existe y que la gente mala existe en el mundo. Pero no solamente quedarse en ese asunto, sino también, por ejemplo, tu vocación y tu trabajo, que es precisamente protegerse de eso. ¿Cómo hacen las empresas, las instituciones educativas, gubernamentales, incluso las familias, para protegerse de este tipo de contenidos? Mira, hay formas de hacer bloqueos de Tor hasta cierto punto, pero como te digo, hay como tres o cuatro redes adicionales que se saltan la mayoría de controles empresariales. Y acá vas a tocar un punto importante, a nivel empresarial o inclusive gubernamental, es una de las herramientas favoritas para robo de información. Porque tú a través de estos navegadores te conectas a ciertos sitios en el que los sistemas de detección de intrusos típicos no lo detectan. Porque el tráfico es un tráfico específico, es un tráfico muy especial. Entonces, ni los antivirus son capaces de determinar o de escanear lo que este sistema está haciendo. ¿Y la participación colombiana dentro de esta red? Porque se piensa mucho, y lo estamos viendo, muy europea, muy de la parte oriental, todo el hemisferio oriental y muy de Norteamérica. Pero Latinoamérica, en específico Colombia, sí hace gran relevancia dentro de Tor. Mira, las fuerzas del orden, las fuerzas de policía, militares, han hecho grandes avances en eso. Yo personalmente he capacitado ya varios países acá en Latinoamérica sobre investigaciones en el tema de Tor, porque es un tema muy complejo, muy, muy complejo. El problema, lo que te digo, es hacer el rastreo, y a veces puede ser tu vecino en la casa al lado el que te está haciendo una extorsión, pero la salida figura por Islandia. Entonces, hacer el rastreo de todo eso es bastante complejo. O sea, se puede hacer. Entonces, sí hay avances a nivel policía, sí hay avances inclusive a nivel empresarial, pero esta red sigue siendo como una zona oscura, una zona gris que la gente no escucha mucho. Y realmente esto mueve, yo calculo que el 60, el 70% del tráfico de Internet real. Es una red dentro de las redes, es muy Matrix. Importantísimo, entonces, que usted sea consciente de esto existe y que hay formas de protegerse. Si usted no sabe mucho, si no conoce, busque un experto como Álvaro, que evidentemente puede ayudarle a Álvaro. Tú tienes redes sociales, un blog, una página donde la gente pueda seguirte también y estar atento a tu trabajo. Claro, sí, en azoto.com, que es nuestro website primario, y ahora estamos en YouTube, estamos montando nuestro propio canal con varios videos pequeños de educación del país. Qué maravilla, Álvaro, mil gracias por acompañarnos. Un placer. Nosotros les recomendamos que se queden aquí en Canal 1 porque a la vuelta seguimos con más de Versión Beta. Pero antes de irnos, no, venga, antes de irnos vamos a hacer una breve reseña, Sebas. Hay un libro que seguramente muchos de ustedes, aprovechando hoy, además que es 23 de abril, que se está celebrando no solo el Día del Idioma, sino también el Día del Libro, es probable que usted haya visto este libro por ahí en alguna biblioteca o que también se lo haya leído. Julio Verne, uno de esos grandes escritores que nos ha llevado con su imaginación y su fantasía al viaje más largo al centro de la Tierra, nos trae hoy este libro recomendado. Abrir un libro de Julio Verne es como mirar al espejo del calendario actual. Es como leer los avances científicos del periódico de Pasado Mañana. Es como ver lo que se están imaginando los hombres de hoy. Leer las páginas de un libro llamado Viaje al centro de la Tierra, además de una aventura volcánica, es un paseo botánico, geológico y evolutivo. Es un recorrido a un submundo que contiene vivo un pasado ya extinto, predecesor de lo que somos ahora o hoy. Viaje al centro de la Tierra, escrito en 1864, nos permite creer, así sea durante solo 137 páginas, que la Tierra tiene un centro y que se puede llegar a él. Nosotros nos vemos mañana con más Actualidad Tecnología 6 de la tarde aquí en Canal Lunes. Muchas cosas de que hablar y esto se va rapidísimo. Nos vemos mañana, cuídense mucho. Chau, chau. 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 Chau.